bendiciones a todos los que van a ver este vídeo saludos a mi hermana emma quiero dejar el tutorial hay gozo de eric borde lo que éste me había pedido solo vamos a hacer do el acorde de do vamos a hacer si bemor mayor si re fa y otra vez do menor perdón do menor luego la siguiente parte hacemos fa menor fa sol sostenido do y hacemos sol mayor y luego hacemos abajo do menor una vez más hacemos si bemor mayor hacemos do otra vez do menor y hacemos fa menor sol entonces dice hay gozo en la casa del señor porque él está junto a ti hay gozo en la casa del señor porque él está junto a ti entonces dice gózate fa menor gózate a la balea sol y vuelve a repetir gózate fa menor y a la balea y sol perdón y sol mayor luego dice grita do menor canta se queda do menor delante aquí si va así bemol delante de de su presencia y do y nos quedamos en do grita canta si delante de su presencia y do y vuelve otra vez a repetir gózate fa menor a la balea y otra vez gózate fa y a la balea eso es todo lo que hace esta hay gozo en la casa del señor esta parte entonces dice la voy a hacer en júbilo despacio hay gozo en la casa del señor porque él está junto a ti hay gozo en la casa del señor porque él está junto a ti gózate a la balea gózate a la balea empiezo otra vez grita canta delante de tu presencia grita canta delante de tu presencia otra vez grita canta delante de tu presencia gózate gózate a la balea gózate fa menor a la balea y sol eso es todo lo que hace espero que sea de bendición que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga de tu presencia es todo que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga y sol que Dios lo bendiga